La U hasta hace un tiempo tenía el problema de a quién pones, directamente, no sabía cuál era el once. Y lo peor es que no le respondían los estrellas. No le respondían a quién ponía. Y no tenía una dupla de medios centrales como la tiene ahora. Y no había encontrado Murrugarra-Giving con la solidez de los últimos partidos. Es un buen problema el que se le presenta a Compañucci, es un problema sano. En todo caso, si lo sabe manejar dentro del vestuario. Creo que Quintero sería el que peor tomaría ser suplente. Quintero, cada vez que lo saca, arma una pataleta. Es un jugador que no lleva bien esa situación. También a veces los técnicos tienen en cuenta eso. Creo que en Suyana, si Quispe no juega 90 minutos contra El Salvador, si no tiene un desgaste muy fuerte el día martes y llega entero, me parece que con el calor de Suyana, con lo que significa esa cancha y todo eso, a lo mejor puedes necesitar más a Quispe y guardarlo a Novik para los últimos minutos. Pero es un partido común. Empezó Grau saliendo a jugar de tú a tú. No se guardó nada, ¿no? Sí, o sea, no se dejó influenciar por la gente, por la presión, por el estadio, por la misma capacidad que había mostrado la U en los últimos tres partidos, porque los había ganado, ¿no? Y de hecho parecía que estaba mucho más cerca de la propuesta que quería ejecutar en el campo que el mismo equipo de Companucci. Y sobre todo explotando lo que le generaba tener a Sandoval abierto por la izquierda encarando a Ruggel, que no es un lateral natural, ¿no? Sí, tuvo que jugar de lateral en ese partido. Que tuvo que jugar de lateral por la ausencia de Corzo y porque Ceballos, que es el reemplazante natural, está lesionado. Ahora, la U en los partidos que está teniendo y en estas últimas tres victorias, porque el de Ayacucho claramente fue muy dominador, se está acomodando sobre la marcha en los partidos, ¿no? Después del 1 a 0, entra el segundo tiempo ya a jugar mucho más cerca de Carvalho, pero sabiendo que tiene también muchas chances de hacer daño en ofensiva bajo esa... bajo esa idea. Sí, es verdad. Ahora, Universitario también cambió, ¿no? Porque Polo arranca por derecha, cambió el perfil con Quintero. Creo que fue un cambio importante para la forma de encarar y creo que estos extremos que habían sido criticados porque se señalaba que no trascendían durante gran parte de la campaña, a partir del Clásico se destaparon y hoy por hoy han justificado el por qué Companucci ha confiado en él. Para mí no, para mí no. Pero te digo por qué creo que jugó Polo por derecha, porque había que tener un mayor recorrido y ayuda sobre Rujel, que no es un habitual lateral. Y además porque Cabero no es lateral, ¿no? O sea, si bien está jugando de lateral... Tenía que ir al duelo con Cabero. Polo ha mejorado, ¿no? Ha mejorado su nivel. Más que nada desde lo defensivo, ¿no? Desde lo que aporta en cuanto a recorrido por la banda. En ofensiva es que como que todavía le falta definir mejor aquellas situaciones en las que encara y en las que se acerca, ¿no? A portería rival. Pero lo de Quintero sí no me parece que fue tan bueno más allá del gol. Yo creo que cada vez debe jugar más dentro del área que fuera de la misma. Yo creo que sí estuvo mejor Quintero. De hecho aporta el gol, que no es un detalle menor, ¿no? Sí, pero yo creería que deberíamos verlo mucho más cerca de estas opciones. Terminando jugadas dentro del área, que haciéndolas nacer estas acciones desde muy lejos. Ya no sé si es el Quintero para ser extremo, que desborda y tira un paso y tira un centro. Ahora, yo que con Panucci me rompo la cabeza si Novic tiene que ser titular o Quispe. Ahora, yo te voy a decir... ¿Es Novic o Quispe o no puedes buscar una alternativa para que jueguen los dos juntos? Yo creo que no, mira, porque Novic se ha acomodado más jugando siempre detrás del punta. Tiene estas cosas, habilitar. Y ha tenido gol, que creo que es algo que seduce a todos los entrenadores. Un jugador que te da gol, Quispe hoy por hoy es el titular. Novic arrancó, obviamente, porque Quispe no estaba por el tema de la selección. Pero, por lo menos para el gusto hoy de Panucci, el titular es Quispe. Pero para mí yo creo que debería comenzar a evaluar, porque lo de Novic ha sido realmente influyente. Claro, porque Novic participa menos del juego, de todo lo que pasa en el juego, pero es mucho más determinante en las áreas. Mira el gol nomás, claro. Es que a Novic le gusta el gol. No solamente le gusta, sino es un especialista en las áreas. O sea, tiene una frialdad y tiene una capacidad para encontrar, o sea, hacerte, mira esto, ¿no? Mete un pase, no es un pase gol, pero es un muy buen pase. Es que es el que no solo quiere dar el pase, sino también quiere definir la jugada. No, y entiende los tiempos del área, ¿no? Porque los tiempos del área seguramente Quispe con el tiempo los empezará a comprender. Acá el pase de Murrugarra es muy bueno. Pero Novic ya había hecho esto en una jugada en el primer tiempo de invadir el área y luego de espaldas al arco él inventó un pase gol. Es una jugada muy... No era evidente que tenía que dársela a Chiquitín y no solamente se la da bien, sino se lo deja mano a mano. O sea, se la llega a dar... Por eso digo, con todas las características que tiene Novic, yo creo que tiene que empezar a evaluar esto con Panucci, ¿no? Te da pase de gol, te filtra servicios, se involucra en las jugadas de peligro. Sí, y probablemente físicamente no estaba muy bien, pero terminó jugando 85 minutos, o sea... Sí, corrió. Ahora, Quispe va a venir de jugar en la selección... Con otra moral, con otra... Con otra moral, otra confesión. Uno dice, ¿es Novic o Quispe? O es Novic y Quispe y a lo mejor deja el equipo otro. Claro, lo que pasa es que para que sea, por ejemplo, Novic y Quispe, y esto lo he visto en los replanteos que ha hecho universitario, siempre a Quispe lo han corrido por una banda, cuando han prescindido de Polo Quintero. Y Novic quedándose de 10. Yo no creo que pueda sacar en estos momentos ni a Ivin ni a Murrugarra. No, no, es posible. Yo creería que a Quintero lo puede sentar, ¿no? Quispe. Vamos a ver también... Hay que ver cómo está la elección de Polo, ¿no? Sí, también. Lo dejó afuera de la selección. Sí, sí, también. En esa situación sí creo que podrían estar los dos, ¿no? A mí me gustó Grau, pero se quedó en la insinuación, ¿no? O sea, se quedó en el caso. No, se quedó, se quedó. Porque Carvalho, a diferencia de otros partidos, no estuvo en el nivel que estuvo porque no tuvo que intervenir. Salinas al final del partido hablaba de un plantel corto, ¿no? Pero yo creo que también hubo un tema de jerarquía, ¿no? Un tema del peso de la situación. Se llenaron de expectativa. Y de piernas, ¿no? O sea, se fue diluyendo poco a poco. A mí me encantaron los primeros 25 minutos, pero claramente se quedaron... Y acá es donde yo digo que Novic te marca la diferencia, porque la pausa que toma y la manera de definir lo hace un jugador de mucha experiencia, que ha estado en esas situaciones previamente, que entiende que en el área hay un segundo más de lo que a lo mejor tienes en otras zonas de la cancha. Entonces... Sí, no se apuró, mira. En lo mínimo. Además, jugó con el pase. Esto es lo que tú dices de Polo, ¿no? La capacidad de retroceder y... Claro, mira dónde agarra la pelota. Y además inicia bien algunas jugadas de ataque. Por ejemplo, Vilca tuvo dos opciones muy claras como para darle la chance a la U de anotar un gol más con una mejor decisión y no lo logró, ¿no? Acá se lesiona, Polo. Sí. Cuando cae, ¿no? Cuando cae creo que pisa mal y inmediatamente se toma el coño. Creo que por evitar pisar al rival cambia... El paso. El paso y termina pisando en otro lado, ¿no? O sea, termina pisando mal y se va. Ahora, el fixture de la U es complicadísimo, más allá de que tiene un partido menos, porque tiene a Huancayo, tiene a Melgar, tiene a Cristal, tiene a Zullán y Cajamarca, como visitas, y tiene a Manucci, que es el partido, digamos, en teoría... El más accesible de ganar. El más accesible. Esto tiene dos lecturas. Por un lado, es complicado, pero por otro lado, si le gana a Melgar y a Cristal, va a dar un paso gigante de cara a ganar el Cajamarca. Ahora, tiene que ganarlos. Sí. No le alcanza con empatar. No. Dada la tabla y los partidos que restan a los demás equipos que están peleando de esa posibilidad, a la U no le queda otra que ganar todos, los seis. Y ver si así aún puede llegar. Porque si hacen los seis, o sea, los 24 puntos, termina siendo el mismo puntaje que Melgar, ganador de la apertura, por ejemplo. Y ya es 42 puntos. Así es. Ahora, mira, y los cinco primeros de esta tabla que estábamos mencionando, la U ya le ganó a Alianza y Matute y ya le ganó a Grau. O sea, le falta todavía enfrentar a Melgar y a Cristal, que, como lo decía, son los partidos a los que la U tiene que apuntar a ganar si quiere mantener chances de pelear el torneo clausura. Ha mejorado mucho la U también a partir del tema defensivo, ¿no? Cabanillas ha mejorado notablemente. Ha encontrado la dupla de medios centrales. Van tres partidos que no le hacen gol. Sí, entró Guzmán y Rúgel para jugar de lateral derecho y no desentonó. O sea, la U, una cosa es resistir y una cosa es neutralizar. Y la U neutralizó a Grau, ¿no? O sea, nunca se vio en una situación de sufrimiento o de apremio o de ir en la afuera porque nos están avasallando. No, no, se veía claramente que la U le cedió la pelota y Grau no tenía... No hay argumento, ¿no? Es algo... Hay una, al final, que creo que es de caballero, ¿no? Que es una buena tapada de Carvalho y ya en los descuentos. La única, sí. Que creo que viene acá. Acá está. Mirita. Este, es un tapadón de Carvalho. Ya fue la única que tuvo un espacio para rematar. Pero ya esto es el 2-1 y se terminaba el partido. Se veía que la U lo tenía controladísimo. Es más, con el 1-0 yo te diría que lo tenía controlado el partido. Sí, sería interesante ver la estadística de cuántos remates ha permitido la U en área propia, ¿no? Porque contra Alianza no recuerdo un remate dentro de... Bueno, de hecho, el último gol que le hace a Ayacucho es un gol después de un corner. Claro. Pero si quieres sacar eso y previo es el gol de ADT que es ese gol de ese saque largo y esa cosa. Sí, sí, sí. Pero ha crecido y ha crecido Carvalho y ha crecido defensivamente en general todo el equipo porque ahora sí es un trabajo de todos. Trabaja Quintero por un lado, trabaja Polo por el otro lado, Zuccar también trabaja muchísimo, Murrugarra... Hace recorridos, claro. Se han acomodado bastante bien. Ahí está la clave para mí. O sea, más allá de los nombres de futbolistas que le dan claramente una creatividad y una situación de oportunidades en el ataque a universitario como, no sé, ahora Novi en su ingreso, la clave para mí es la autocrítica final de Companucci que no es expresada públicamente o a través de alguna conferencia de prensa o una declaración sino una autocrítica desde volver a un futbolista a la lista para jugar de titular y es Murrugarra. Y Hernán Novi va a ser el hombre del que se va a hablar. Fue el mejor jugador de la U por su influencia en el resultado con un pase-gol y con un gol ante Grau y vamos a ver qué decide Companucci cuando vuelva Piero Quispe de la selección. Piero Quispe que va a sumar mucha experiencia que Reynoso además tuvo palabras muy importantes para él en la última conferencia de prensa diciendo que lo había sorprendido y que era mejor jugador de lo que él se imaginaba y esto lo había visto en los entrenamientos. No es un detalle menor que el técnico de la selección tire ese tamaño de elogio para un futbolista que está convocando. Entonces ¿qué va a decidir Companucci? Porque juega un partido duro en su llana que a lo mejor requiere más de pierna de físico que de fútbol. De músculo. Pero ¿cómo lo dejas afuera Novi después de un partido como este? ¿Tú qué harías ahora con tu casiotera? Ah, su madre. El profesor. Está difícil porque hay que ver primero cómo llegan los jugadores de la U de selección. O sea, son tres, ¿no? Corzo, Carballo y Quispe. Pero te digo una cosa independientemente de los que jueguen que pueden ser Novi con Polo o Quintero y dejar en el banco a Quispe o al revés jugar Quispe Novi, Polo y Alex Zucar. La U ha demostrado algo que le puede ayudar mucho en su llana y es que los partidos se le están acomodando y muchísimo desde defender muy cerca al arco de Carballo. O sea, la U está neutralizando a sus rivales. Neutralizó Alianza, ahora neutralizó a Grau. El otro día con Bois también le generó pocas ocasiones, o sea, las mínimas para lo que fue el partido. Y cuando lo frenan está Carballo bien. Y cuando lo frenan Carballo está respondiendo. Entonces creería que se le puede llegar a acomodar el partido independientemente de quienes pongan en la cancha. Ahora, si me preguntas y yo te doy una respuesta, yo creería que el que debería salir es Alberto Quintero. Quintero. Yo creería que jugar con Quispe a un costado sí tiene lo que hemos hablado que a veces le falta ahí mucho que es el desmarque hacia adelante. Porque inevitablemente el extremo tiene que ir adelante siempre. Si la pelota viene por derecha y hay un desborde, él tiene que terminar en el área. Y porque a Quintero cada vez lo veo más como un segundo delantero que un jugador que inicie jugadas y las termine desde el centro, desde el pase por banda. O sea, si Quintero se anima a pisar más el área como lo hace Novik, va a estar mucho más cerca en los goles como fue el caso hoy día. David Chávez, Novik o Quispe opones a los dos. A ver, para poner a los dos hay que sacrificar a uno de los extremos. En este caso sí creo que sería Quintero porque creo que lo de Polo más allá de que tiene otras funciones sí ha sido muy importante en estos partidos pero en realidad es una decisión difícil y que creo que tiene que pasar por cómo se va a plantear cada partido. Lo de Suyana creo que va a ser duro para universitarios sobre todo porque Quispe no sé si tenga minutos contra México, contra El Salvador. Es más probable que tenga contra El Salvador que contra México. Es más probable porque podrían cambiar de equipo. Entonces ahí podría, por ejemplo, no sé, se me ocurre haber un desgaste de Quispe y para el partido de Suyana que requiere de mucho físico es en la tarde, calor, y si es en el campeonato del 6, estadio histórico para el Atlético, ahí creo que Novik podría arrancar y yo todavía me la seguiría jugando por los extremos. No, se la jugó con Panucci, imagínate, se la jugó con Panucci y creo que la apuesta le han respondido bien. ¿Sabes cuál es un argumento también a favor de mantener a Polo y sacar a Quintero si fuese el caso, por lo menos es lo que uno haría, es que Polo al pasarlo a la izquierda no ha sido tan determinante como siempre lo fue jugando por derecha. O sea, para que juegue Quintero han tenido que darle una posición nueva a Polo que es por la izquierda. Y es cierto que le puede terminar acomodando como le acomodó en el Clásico, pero tiene mucho menos chances por ejemplo de terminar las jugadas que es jugando por derecha que es el lugar habitual en el que ha estado Polo. Yo estoy por el lado de David que cada partido es distinto. La U hasta hace un tiempo tenía el problema de a quién pones directamente, no sabía cuál era el once. Y lo peor es que no le respondían a quién ponía. Y no tenía una dupla de medios centrales como la tiene ahora. Y no había encontrado Murrugarra giving con la solidez de los últimos partidos. Es un buen problema el que se presenta con Pañucci, es un problema sano en todo caso si lo sabe manejar dentro del vestuario. Creo que Quintero sería el que peor tomaría ser suplente. Quintero cada vez que lo saca arma una pataleta. Es un jugador que no lleva bien esa situación. También a veces los técnicos tienen en cuenta eso. Creo que en Suyana si Quispe no juega 90 minutos contra el Salvador, si no tiene un desgaste muy fuerte el día martes y llega entero, me parece que con el calor de Suyana, con lo que significa esa cancha y todo eso, a lo mejor puedes necesitar más a Quispe y guardarlo a Novik para los últimos minutos. Pero en un partido como este contra que es el de Manucci, por ejemplo, no tengo duda que Novik tiene que jugar 80, 85 minutos porque es el jugador que más acerca al equipo al gol. No solamente desde el gol propio sino desde lo que tenía como asistencia. Entonces, no lo puedes dejar afuera a Novik. Pero con el mismo argumento podrías pensar que en Suyana la U va a tener poco y dentro de eso poco Novik te da eficacia, por ejemplo, en la resolución de jugadas. Sí, pero yo creo que el partido de Suyana le va a exigir a Novik un desgaste que no sé si le va a dar el resto para hacer todo lo demás. Pero bueno, finalmente está en Compañucci y está en Universitario. ¡Suscríbete al canal!